Hoy no sé, hoy me encuentro un poco, no sé, no me veía un poco más feo de lo habitual. Me encuentro raro, me encuentro raro. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Esto se está poniendo cada vez más difícil. Qué bueno está el café. Esta es de marca, de marca blanca, el que trae el Mercadona. Pues os voy a contar una historia. Yo tomaba normalmente café Saimaza, paquete azul de toda la vida al señor. Y bueno, pues un día llego al Mercadona y no lo tenían. Tenían simplemente este, que es una marca de ellos. Ya sabéis, Mercadona va por ahí comprando cosas y le dice a la fábrica que compra. Ahora tienes que fabricar bajo mi marca Zendado, vos que ves de lo que quieras. Y bueno, no está mal. Tiene amargo, menos amargo, etcétera. No está mal, no está mal. Y ya me he acostumbrado. Mucho más barato que el Saimaza, el que yo compro. El amargo. Y no está mal. Bueno, no venía a hablar aquí de cafés. Decía, ya sabéis que, bueno, mucha gente, estoy en AR, como veis. Es una maravilla de ARS, no la cambio por nada. Ayer se actualizó el driver Intel Media Driver. Y mi Intel ARCA 770 está gozando, gozando. Por cierto, tengo que hacer un tutorial, amigo, si me ves, amigo Sedega o Sedega, Sedega de Río Mar. El amigo Sedega de Río Mar se ha comprado un equipo también en Slimbook, como yo. Un pedazo de PC impresionante. Tiene un diario, una videoreacción al unboxing del equipo de Sedega de Río Mar. Impresionante. Un Intel de 13ª generación, mucha RAM, una Intel ARCA 750. La 770 estaba agotada cuando la compró, pero bueno. La 750 es lo mismo, pero con 8 GB de RAM. Esta es la 770, 16 GB de RAM. Además, lo mismo, exactamente igual. Y se ha comprado el amigo de Sedega. El amigo de, el amigo Sedega de Río Mar se ha comprado un PC, pero tope, 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 tope flama. Enhorabuena. Y ahí lo veis, un hombre que ya está en la edad de oro, disfrutando de la vida. Todavía trabajando, ahora está disfrutando. Pues se ha comprado un PC como si fuera un tío de 17 años ahí. Ahora se monta un canal de streaming en Twitch y lo peta. Que fuera Ibai, fuera Aaron Play, toda esta gente. Sedega, Sedega. Tengo que hacer un tutorial para que tengas esto tope flama. Como yo, con la Intel SRC. Arriba Intel. Fuera Nvidia IMD. Arriba Intel en gráfica. Que ya sabéis que mucha gente de los que dedicamos a este mundillo tenemos el canal monetizado. Mayormente, bueno, nos entra un extra que a mí me da, por ejemplo, para pagar el dominio de salmorejogeek.com y pagar cuatro caprichitos poquito. Pero hasta hace poco, bueno, ya sabéis, YouTube, voy a decir algo que, bueno, el canal no es mío. Aunque pongas a salmorejogeek, el canal no es mío. Vale. Yo le he puesto un nombre, yo lo he creado, yo subo vídeos, pero el canal es de YouTube. El canal es de YouTube, me lo cede de manera gratuita porque él gana, la gente de YouTube, que ya sabéis que YouTube pertenece a Google, gana más dinero que nosotros con la publicidad. Pero como son tan ansias, topa mí, topa mí, son tan ansias la gente de Google, quiere meter más publicidad y nos quieren quitar el control. Sois mala gente. De la publicidad que insertamos en YouTube. Ok, nos quieren quitar el control de la publicidad, del poco control que tenemos a la hora de meter anuncios. Os explico, a la hora de meter anuncios, tengo aquí el, tengo aquí el, el, el vídeo de la, el anterior vídeo de la interfaz de Audioball. Bueno, si subís vídeos a YouTube y tenéis el canal monetizado como yo, veréis que a la hora de la, en el paso de monetización, pues tenemos la opción para activarla. Y tenemos la opción de anuncios de display, los que salen flotando. Ok, lo normal es que ahí no podemos tocar, eso es estándar. Anuncios de vídeos saltables, yo lo tengo activado, eso sí lo podemos activar, los que te salen una cuenta atrás y lo puedes saltar antes de que termine. Y los anuncios de vídeos no saltables, yo no los activo nunca en mi vida, los años que llevo con el canal, con el canal monetizado, no los activo porque no quiero molestar a la audiencia, porque sé que hay gente que le molesta la publicidad. A mí me molesta la publicidad, a ti te molesta la publicidad, a lo mejor. También os digo que si, si quieres ayudar a un creador de contenido, en este caso en YouTube, viendo la publicidad, no hace falta que compres nada, simplemente con verla y ya está, y con picar una anunción, que luego cierra la ventana. Pero es otra forma de ayudar a ese creador, si no tienes medios para donar por algún sitio o ya sea en donaciones del propio YouTube, ya sea en Ko-Fi, ya sea en Patreon, si no tienes medios, pues viendo la publicidad es también otra forma de ayudar al creador de contenido. Ok, bueno, nos dejan estos anuncios de vídeos saltables, lo tengo activado, anuncio de vídeos no saltables, yo no lo activo por no molestar. Alguna gente me ha dicho, no seas tonto, activalo, si te lo mereces tú y cualquier que se tire horas ahí creando contenido. Luego están los antes del vídeo, los pre-roll, los que salen antes del vídeo, los pre, los tengo activados por defecto. Es un anuncio, tú entras a un vídeo mío y te sale X segundos, es un anuncio. Luego tengo también activado los de después del vídeo, los pre-roll, cuando termina el vídeo. También te muestro anuncio que no lo ve nadie porque ya terminó el vídeo, tú te vas y se quedáis solo eso y ya está. Pero también están los pre-roll. Y luego están los anuncios mid-roll, durante el vídeo, dentro del vídeo, que lo puede activar y que YouTube a su bola lo meta cuando quiera, que suele meterlo cuando, 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 sin tiento ninguno, cuando molestan más, tú estás hablando, hola, aquí estamos en D, bien, a lo mejor en D, te lo mete. No, esperan a pausa y mételo, ¿no? Como la televisión. Pues estos son anuncios mid-roll, se colocan de forma predeterminada en pausas naturales para lograr, pasos naturales dicen a ellas, para ver un equilibrio entre la experiencia del espectador y los ingresos del creador. Yo nunca, estos se pueden también meter de manera manual. Si tú los activas, te sale luego la otra opción que tú puedes incrustar los anuncios de manera manual donde tú creas conveniente. Ejemplo, ¿tienes un vídeo de 15 minutos? Por poner un ejemplo, un ejemplo, ¿tienes un vídeo de 15 minutos? Tú dices, pues yo voy a meter dos anuncios o tres, uno cada cinco minutos, por ejemplo. Y los metes donde tú ves más o menos que van a molestar menos. Y eso te lo tienes que tragar. Nunca en la vida, en los años que llevo, en los años, en los años, en los años que no quedan por vivir, en los años que llevo subiendo contenido de YouTube y con el canal monetizado, jamás, jamás, de los jamases en la vida he metido uno durante el vídeo, un mid-roll. Nunca, never, never. Y así es buena persona. ¿Por qué? Porque no quiero molestar a la audiencia. Por no molestar. Por eso, por no molestar. Pero nunca, entonces, yo a lo mejor puedo tener menos ingresos que otro creador de contenido que sí tenga este y este marcados, porque yo no lo marco. YouTube mete menos publicidad, yo gana menos con mi canal, porque hay menos publicidad y me dan menos a mí. ¿Ok? Pero nunca he marcado ni los no saltables, ni los mid-roll. Jamás en la vida. Otra gente sí, yo no, por no molestar, para que veáis que me preocupo por todos ustedes de vosotros. Entonces, ya está. Yo siempre dejo estos. Los flotantes, los saltables y los de después. Pero, pero, siempre hay un pero. Oh, my God. Pero, siempre hay un pero. Esto va a cambiar. Porque el canal no es nuestro. El canal no es mío, aunque se llame San Marejo Geek. Es de YouTube, de Google. Y me puede chapar, me puede quitar, me puede hacer lo que quiera con el canal, porque es suyo. Cuando quiera, a la hora que quiera. ¿Ok? Entonces, como ellos son tan ansias, YouTube son tan ansias, topa mí, topa mí, lo quiero todo. El ansia, ¿no? Quieren más dinero. El ansia. Van a cambiar la forma en que nosotros tenemos el control de estos anuncios. Van a cambiar la forma. Y nos están enviando correos a todos los creadores de contenido que tenemos canal monetizado en YouTube. Aquí tenemos. Hostia, me he dejado ciego. Bueno, sorbito. Próximos cambios a los controles de anuncios. Esto me llegó hace seis días. El 12 de septiembre. Estamos a 18. A finales... Hola, Salmorejo. Hola, YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Y yo que me alegro. A finales de este año actualizaremos los controles de anuncios. Todo esto que está azul se le pica y se va al sitio. ¿Ok? No, vamos a picar algo porque ya sabemos todo lo que es. A finales de este año actualizaremos los controles de anuncios de YouTube Studio para fomentar las prácticas recomendadas y optimizar los ingresos de los creadores. ¿Qué forma tienen de decir para que nosotros ganemos más dinero? Para que nosotros... Metiendo más anuncios a tu audiencia. Pero danos también más a nosotros, ¿no? No sea todo para ti. Todo para ti que estamos subiendo contenido a tu plataforma sin parar. Danos más también a nosotros. Vamos a simplificar los controles de anuncios pre-roll, los de antes del vídeo y post-roll, los de después. Lo van a simplificar. ¿Qué querrá decir? Sí, más simple. ¿Más largos? Saltables y no saltables en vídeos largos. Es decir, van a simplificar los pre, los post, los saltables y los no saltables en los vídeos largos. Es que YouTube, os cuento una cosita. YouTube está ahora un poco con los dientes así. Está un poco... ¿Por qué ahora los sort están teniendo mucho éxito? Mucho. Por cierto, estos dos sort, así es. Este, por ejemplo. Voy a poner para que lo veáis. Venga. Un sort, nada. Así, así, así no. Así es, como el meme, ¿no? Así, así, así no. Así es, como el meme, ¿no? Fijaos, tres segundos me lo pusieron como no adecuado para los anunciantes y no me lo dejaron monetizar. A ver si pasa la excavadora esa. ¡Ay, qué castigo, señor! Tengo con vivir aquí. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Bueno, pues eso me lo pusieron que no se podía monetizar porque no era adecuado para todos los anunciantes. Así, 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 así es. A que al anunciante no le puede gustar esa tonta, esa gracia. Este de Mario lo mismo. Estos dos. Este de Mario con de vasos. Así, así, así no. Bueno, así. Ha saltado, ha saltado el meme. Venga, esto le pasa a YouTube. ¿Ves? Así, así. ¿Ves que aunque pique, aunque pique, vamos a picar aquí, aunque pique salta otra vez el meme? ¿Los canallas? Así, así. No lo engancha, no lo engancha, no lo engancha. ¿Qué no quiere? Así, así. Bueno, no quiere. Toma por... Este también me lo pusieron como no apto para monetizar. Aquí decimos, bueno, pero a mí me cabe más. Y dice Mario, no sé qué, ¿no? Digo, el café, ¿no? Hablamos de café. Una pequeña broma que le tiré a Mario. También me lo pusieron como no monetizable. Ojo, cuidado, porque no podría ser adecuado para todos los anunciantes. ¡Vaya desastre! Ahí lo dejo. ¿Para qué voy a decir nada? ¿Para qué voy a decir nada, verdad? Bueno, a partir de noviembre optimizaremos los ingresos de los creadores y ya no tendrán que determinar qué formato de anuncio usar en cada caso. Es decir, que no nos dejarán elegir, determinar cuál queremos y cuáles no, de los que nos dejan, porque este que estás, este no nos dejan. Pero nos van a quitar el control de poder nosotros elegir cuál queremos incrustar. Es lo que se da a entender aquí. Para ello, en los nuevos vídeos que suban ya no habrá un control en cada anuncio para determinar si se activan los pre-roll, pro-roll, saltar bien, saltar, sí. No van a quitar el control. Yo tengo el poder. Pues nos lo van a quitar el poder. YouTube, escúchame, a favor. YouTube, me voy a cagar en toda tu muela. Esto es tu payo, pa. Que ellos tienen más dinero. Nos van a quitar el control. Ya no habrá con un control en cada anuncio para determinar si se activan los anuncios pre, post, saltables y no saltables. Entonces, a partir de entonces, lo más antiguo, a partir de entonces, cuando los creadores... Ay, soy un creador del cielo, de la tierra. Creo en vos, arquitecto, ingeniero. Artesano, carpintero, albañil y armador. Yo es que me gusta la música antigua. Elsa Baeza, ¿no? Elsa Baeza. Qué grande, qué grande, qué grande la música de antes. A partir de entonces, cuando los creadores activen los anuncios, los usuarios verán cualquiera de estos formatos de anuncios. Yo lo activo. ¿Quieres publicidad? Sí. Actívame. Activo. Contamíname, pero no... Te activo. Pero ya no puedo elegir si son pre, post, saltables o no saltables. Ya yo ya... Ya yo ya. Tú dices, dame hueco que yo voy en habiendo hueco. Madre de Dios. Como actualmente hacemos en YouTube, tendremos en cuenta muchos factores. Sí, sí. Tendrás en cuenta, sí. Para determinar cuándo verán estos anuncios, este tipo de anuncios los usuarios, a fin de maximizar los ingresos y ofrecer una experiencia de visualización positiva. Al fin de maximizar los ingresos. Tendrían que poner al fin de maximizar mis ingresos. Es decir, los míos, los de YouTube, no los creadores. Canalla. Y bueno, una experiencia de visualización positiva. Es decir, ellos verán qué anuncios os meten. Y me meten, porque yo también veo mucho YouTube. Para que tengamos una experiencia de visualización positiva. ¡Ay, la virgen! Si tiene publicidad no es positiva. Si tiene mucha publicidad. Entre otros factores se incluyen la cantidad de tiempo que los usuarios pasan viendo anuncios y el número de veces que un anuncio interrumpe el vídeo que se están viendo. Es decir, ahora ellos podrán decidir, dependiendo del tiempo que estés en un vídeo nuestro, qué cantidad de anuncios te meten, cuándo te lo meten, por dónde te lo meten. Este se lo vi hace días, días a Unfa. Unfa, que es un creador de contenido audio de Linux, que sabe mucho de Jack. Que antiguamente usaba Manjaro. No sé, ahora a este. Este es un bicharraco. Este tío es un bicharraco que sabe del tema audio una barbaridad. Y le vi un post en Mastodon que estaba protestando por esto mismo. Y que decía que, lo mismo que yo he dicho, que él no metía anuncios mid-roll y todas estas mierdas porque no quería molestar a su audiencia. Si le obligan o si lo meten por su cuenta a YouTube y a él no le dejan el control que se estaba pensando en no subir más vídeos a YouTube. Eso lo dijo Unfa. Un fabuloso creador. Y además un pelazo que tiene, no como yo, es que pedazo de pelazo. Que bueno, como el amigo Jasper, pues bueno, él comentaba en Mastodon que a lo mejor se pensaría no subir más vídeos a YouTube por no molestar a la gente con tanta publicidad. Y ya digo que hace unos vídeos en el tema de audio en Linux. Una cosa tremenda. Os recomiendo si os interesa el audio en Linux y todos estos temas de hardware de audio. Y software de audio, sobre todo Ardur, es un experto en Ardur. Y en Jack, en Jack y en Carla, todo esto. Os recomiendo que lo sigáis. Bueno, este cambio solo se aplicará a las nuevas subidas a las que subamos a partir de ahora. Los vídeos que tengamos ya subidos, pues bueno, no vamos a tocarlo. Todos los vídeos subidos anteriormente conservarán la selección de formato de anuncio que ya tengan. A menos que se modifiquen la configuración de monetización de un vídeo más adelante. Es decir, la gente empezará a modificar. Venga, venga, venga. Más anuncios, más dinerinche. Yo no voy a modificar, os digo. Todos los vídeos que tengo de años atrás con esa configuración de no mi rol y no molestar, no voy a tocar absolutamente nada de nada. ¿Qué más? Además, los creadores seguirán teniendo un control absoluto sobre la colocación de los anuncios midroll y podrán decidir si activar o desactivar esos anuncios. ¿Nos van a dejar los midroll, los que se meten en medio? Hombre. Ya os digo, yo estoy leyendo este mail ahora, in situ, con vosotros. No lo había leído antes este correo. Aunque ya me llegó hace días, no lo había leído el encabezado. Pero no había entrado dentro del mail. Así que ya sabéis que me gusta reaccionar en tiempo real con todos vosotros ustedes. ¿Por qué hacemos este cambio? Eso digo yo, ¿por qué? Por el ansia. Por el ansia. Esto para mí. Por el ansia de dinero que tiene Google. ¿Por qué hacemos este cambio? Ya recomendamos el uso de anuncios pre-roll, pro-roll, saltables y no saltables. Y ahora ofrecemos esta mejora a todos los creadores para ayudarlos a optimizar sus ingresos. ¿Nuestros o tus? Yo tuve. La mayoría de los creadores no deberían notar ningún cambio, ya que muchos de estos formatos de anuncios están activados de forma predeterminada. El último año observamos que más de los 90% de los vídeos largos que tenían la monetización activada en el momento en el que se publicaron también tenía activados los anuncios pre-post-saltables y no saltables. Yo no tengo los no saltables. Hasta el día de hoy no he puesto ninguno. Anuncios saltables es un experimento realizado durante la primera mitad del 2023. Observamos que los creadores que tenían habilitados anuncios saltables, que también usaban varias combinaciones de otros formatos de anuncio, aumentaron sus ingresos publicitarios en YouTube. Los míos no se han aumentado en YouTube, pero yo no he activado nunca los no saltables, evidentemente. Por eso soy el más pobre de los linuxeros creadores de contenido de habla hispana, porque no activo esto nunca. Ay, señor. Y que también usaban varias combinaciones de otros formatos de anuncio, aumentaron sus ingresos, de media mano en 5%. Por su parte, el tiempo de visualización se redujo en menos de un 1% respecto a los creadores que no tenían habilidad. Es decir, que si la gente ve que tú activas los anuncios que no se pueden saltar, se cabrea. La gente se cabrea, ya no vuelve. Pues ya no voy más a ese canal que me han cosido publicidad. O sea, marditos, marditos, marditos creadores, YouTube, linuxeros, hispanos, no quieran más que dinero. Bueno, es otra cosa que a la que no arriesgamos. Si un canal tiene mucha publicidad, la gente se va. La parroquia, los fijos, los que son fijos míos se quedan, los que son fijos de Boro, de Juan JJ, de Carles, etcétera, se quedarán, pero el ocasional que la mayoría de visitas de nuestros canales según YouTube Studios son de ocasionales, de las búsquedas, no son de los suscriptores. Anuncios pre-roll. Pre-roll es un experimento realizado durante la mitad de 2023. Observamos que los creadores, es decir, los de antes del vídeo, tenía habilitado anuncio pre-roll que también se usaban varias combinaciones de venga la moto para arriba, mardita sea tu estampa. Otros formatos de anuncio aumentaron sus ingresos publicitarios de YouTube más de un 15%. ¡Ay, la virgen! Pues yo sí tengo los pre-roll y yo no he visto más de un 15% de mis ingresos, serán los tuyos, YouTube. Por su parte, el tiempo de visitación se redujo más de un 5% respecto a los creadores que no tenían verdad. Es decir, a la gente no le molesto mucho. Es decir, una mejilla, un 5% se fue. Como la pausina, no se fue. ¿Qué más va a cambiar? Vamos a ver. Dado que los anuncios en mi rol ya forman parte de la experiencia de habilización de las amigas en directo, no de la mía, yo en mis directos, en mis streaming aquí en YouTube, nunca he activado los mid-roll, los que hay en medio. Nunca, jamás, en la vida los he activado. Vosotros lo sabéis que veis mis directos. Nunca. Y por eso, lo debo repetir, por eso ingresos menos que a otros creadores, porque nunca he activado los mid-roll. De los vídeos largos, en los próximos meses ofreceremos a los creadores más control de este tipo de anuncios para ayudarlos a aumentar sus ingresos. Nuevos controles en anuncios mid-roll para las emisiones en directo, para optimizar los ingresos. Los creadores pueden seleccionar manualmente los intervalos en los que aparecerán los anuncios mid-roll. Eso es algo que se puede hacer en Twitch. Tú en un streaming de Twitch puedes decir, yo voy a hacer un directo, por ejemplo, de una hora, voy a meter cuatro anuncios cada 15 minutos. Los puedes poner en Twitch. Ahora, por lo que se ve, que tampoco lo hago nunca en Twitch, ni ese de la moto tampoco, que se tiene cuenta seguro. Pero yo nunca lo he hecho en Twitch y en YouTube tampoco, nunca, jamás. Esta es una emisión directa de un videojuego que te corta el anuncio cuando vas a matar al malo del videojuego. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Antes de que un anuncio aparezca en la sala de control en directo, los creadores verán una cuenta atrás de 60 segundos. Ah, mira. Entonces, ojo, ojo, ojo. Antes de que un anuncio aparezca en la sala de control en directo, los creadores verán una cuenta atrás de 60 segundos con la opción de saltarlo. Ah, es decir, o digo que no había leído el mail, lo estoy leyendo ahora con vosotros. Cuando yo estoy haciendo un directo en YouTube, cuando antes de que salga un anuncio mid-roll, de los cuales nunca he activado, nos saldrá una cuenta atrás cuando vaya a insertar uno, lo podemos saltar o dejarlo. Entonces, aquí nos da un, 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 una cierta, un control, una, una ventaja. Si estamos hablando, por ejemplo, pues yo en Debian le ponía este repositorio, vemos la cuenta atrás, bueno, ahora vuelvo. Y entonces puedes avisar a tu audiencia y no estar hablando algo importante cuando se mete el anuncio. Entonces, sí, como la tradición, un anuncio, un, tres anuncios y volvemos, ¿no? Entonces, sí, sí se puede. Entonces, eso ya lo veo yo un poquito, un poquito, lo veo un poquito mejor, ¿eh? Dentro de poco, incluiremos un nuevo botón para retrasar la reproducción de los anuncios mid-roll y de display en el directo, en directo durante 10 minutos. Ah, se puede retrasar 10 minutos para acá. Si un anuncio se salta, se retrasa. El botón insertar anuncios se puede usar para insertar un mid-roll de forma manual en cualquier momento. Pues yo creo que habrá que adaptarse. Yo nunca he metido mid-roll en medio, pero si me dan esta opción en directo, pues mira, a lo mejor yo estoy hablando de una distro en directo de Ubuntu. Bueno, pues yo estoy Ubuntu, no sé qué, la tienda Snap, un anuncio y volvemos. Mira, si puedo avisar, pues a lo mejor sí, porque ya no te corta en seco. Cuando está abriendo la tienda Snap, si no se queda bloquear, que es lo más normal. Entonces, mira, por ahí, por ahí, si puedes avisar a la audiencia, como ya estamos acostumbrados a la televisión mierdosa de meter publicidad y que nos avisan, menos las películas de Antena 3 y Telecinco, esas de sábado, fin de semana, que te cortan, chac. Las otras sí. Pues mira, a lo bello, eso ya lo veo yo en una mejilla mejor. Es decir, que es más soportable la publicidad en ese sentido. Dentro de poco, incluiremos un nuevo botón para... Esto ya lo digo. Venga, vamos a optimizar las pausas publicitarias en vídeos largos. Bueno, por repetir, nunca he metido mi rol, pero bueno, habrá que ver esa opción. Me han dicho mucha gente, de verdad lo digo, mete, 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 mete mi rol, de verdad. Yo, yo, no seas tonto, mete, mete. Si no he metido, no he metido, por eso no me pagan nada. Pero bueno, habrá que estudiar la posibilidad. En la frecuencia de los anuncios, mi rol, vamos a ayudar a los creadores a optimizar la frecuencia de los anuncios, mi rol, y los ingresos a sus vídeos largos. Vamos a introducir... En vídeos largos, mi especialidad. Los vídeos largos son mi especialidad. Vamos a introducir otra opción para seleccionar pausas publicitarias en mi rol. En los próximos meses, los creadores tendrán la opción de permitir que nuestros sistemas tengan en cuenta tanto las pausas publicitarias manuales de los propios creadores como las recomendadas por YouTube. Tú puedes poner una pausa manual. Eso sí. Si tú vas a hacer un directo de una hora y media, estás hablando 15 minutos, se te seca la boca. Bueno, voy a meter un anuncio que voy a beber. Mira, mira. No te digo yo que no, ¿eh? Voy a meter un anuncio que voy a beber. Y mientras que te tomas tu traje. O si te estás meando, orinando, miccionando. Vamos a decir palabra bonita, ¿no? Pues oye, gente, que voy al excusado. Voy al servicio. Una pausa. Y en vez de dejar ahí el directo y solo, pues dejas un aplauso. Una pausa. Pues mira, pues mira. Eso, escucha, escucha. Eso no está mal. Manuales de forma creada es como las recomendadas por YouTube. Es decir, las que tú metas manuales, lo puedes hacer manual. O si ves la que va a meter YouTube, como te pone una cuenta atrás, pues ya está. Dado que los anuncios no se muestran en todas las pausas publicitarias, nuestro sistema dispondrá de más opciones para elegir el momento más adecuado para mostrar un anuncio a un usuario, lo que beneficia tanto a los creadores como a los usuarios. Bueno, nota. A partir de noviembre, si usas distribución de contenido o la API de Content ID, ID, no es ID, es ID, lo digo yo. Y haces cambios en la configuración y matización de tus vídeos anteriores, se publicará, se aplicará la nueva configuración a la que todos los anuncios, se aplicará la nueva configuración en la que todos los anuncios, pero error, 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 para el saldo de los saltables estén activados. A darme información, pom, 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 pom. Bueno, pues dice si haces cambio en la configuración y matización de tus vídeos anteriores. Es decir, si cambias a los vídeos que no habías cambiado a partir de la entrada de esta nueva cosa, sí se aplicarían. Yo no, los que tengo ya grabados no voy a cambiarlos como dije antes, porque yo soy un hombre de palabra. Esto es todo. Y hasta lo que se viene nos quitan por una parte el control de la publicidad de esos pre-posts, pero por otro lado, en las emisiones en directo nos van a dar el control de los mid-rolls, de los incrustados, ya sea manual, que podamos matar una pausa que nosotros consideramos oportuno. No, evidentemente yo si voy a hacer un vídeo de una hora no voy a meter un anuncio cada tres minutos. Eso sería castigaros si me abandonáis. No, entonces no. Pero, bueno, por una parte nos quitan, por otra parte nos dan. Ok, no sé. Pero ya os digo, esto de YouTube hay que aceptarlo, no queda otra. Es decir, el canal no es nuestro. Salmarejo aquí no es mío. Es de YouTube y es su canal, son sus servidores, son sus normas. Yo tengo la opción de decir, pues no me gusta esto. Yo no acepto. Me voy, como ha dicho Unfa. Me voy a otros sitios. Pero bueno, nosotros el alcance, donde tenemos más alcance, y tenemos la comunidad creada y donde más alcance tenemos, independientemente de la publicidad, de los ingresos, que eso es una miseria, no penséis que hacemos esto por los ingresos, al menos yo. Pero independientemente de eso, donde más alcance tenemos para difundir la palabra de Torvalds y el señor Stallman y de Arch, es aquí en YouTube. No nos engañemos. En otras plataformas libres, yo veo compañeros que suben vídeos ahí y nos llegan a 15 visualizaciones al mes. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Eso es muy difícil cambiarlo. Muy difícil cambiarlo. Yo no voy a ir a una plataforma de esas a empezar de cero, o inclusive a copiar todo o a clonar mi contenido a otras que se pueden, porque sería una locura, sería un suicidio. Y estamos aquí. Esto es gratuito, lo lleva todo el mundo en el bolsillo. La aplicación de YouTube. Puedes entrar desde cualquier sitio, hasta dentro de una iglesia, si quieres. ¡No! ¡Y punto! ¡No me pide explicación! ¡No! ¡Pecado contra el Espíritu Santo! Y bueno, yo voy a seguir aquí en YouTube. No me voy a pasar de esto. Y simplemente nos queda acatar las normas, porque es su plataforma. Y como dije antes, si no nos gusta, pues como cualquier otra red social, si no nos gusta estar en X, en Twitter, pues nos vamos. Si no nos gusta estar en Máster, nos vamos. Si no nos gusta el potaje de garbanzos con bacalao, pues no comemos potaje de garbanzos con bacalao. Y ya está, que no hay otra. Pues nada, al menos os he avisado. Ya me comentaréis ahí abajo, en la cajita de comentarios, qué os parece son nuevos cambios. Y si queréis que meta publicidad de esta manual, o no queréis que meta publicidad, ya me la dejáis abajo en la cajita de comentarios, ¿ok? Dale a like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque con esto, con suscribirte, con dale a like, nos estás ayudando, me estás ayudando, activa la campanita si aún no lo has hecho, reenvía este vídeo a todos los creadores de contenido para que se enteren, aunque no sean calvos, también, aunque sean chicas, reenvíalo a todo el mundo, que se entere de lo que viene en noviembre. Y venga, simplemente muchas gracias por seguir ahí, a pesar de la publicidad, por seguir aquí, en Salmo del Juego del Geek. Y bueno, aquí seguimos, como decía Rambo en la segunda parte, día a día. Gracias. ¡Hasta luego!